Amigos el día de hoy estaremos recordándoles las recompensas que finalizan el día de hoy Así que recuerda déjate al like y suscríbete porque comenzamos Bueno familia primero que nada recuerda que el día de hoy pues también estará finalizando esta cajita de botín Si se fijan bien en la fecha que dice que esto finaliza el día 13 de mayo a las 3.59 de la mañana O sea técnicamente ya mañana ya no te va a dar chance de que inicie sesión En automático mañana a las 3 de la mañana se reinician y esto desaparece Por lo mientras pues recuerda que esto si te da más chance de hacerlo esto finalizará hasta el día 17 Esto finaliza el día 15 pero lo más importante y que todo el mundo estuvo atento Pues bueno en estos casos estoy en una cuenta que no he iniciado sesión Y el pañuelo así es o la bufanda de color rojo finaliza también el día de mañana Lamentablemente si tú iniciaste sesión solamente dos días así como en esta cuenta y dices Bueno mañana lo reclamo no ya mañana esto desaparece El día de hoy último día si te faltó un día y entras hoy pues bueno puedes alcanzar a reclamar estas recompensas Pero repito aquí también la fecha marca 13 de mayo igual 3.59 de la mañana esto finaliza Ya mañana ya no te va a dar chance de que inicie sesión Otra cosa de las que va a finalizar también a partir del día de mañana sería lo que viene siendo este auto Pues bueno este también lo pueden completar el día de hoy simplemente derrotando enemigos Y te cuenta lo que viene siendo este apartado Son de las recompensas que van a estar finalizando el día de mañana y hoy es el último día Y pues bueno la recomendación es que cuando lleguen cosas gratuitas y en estos casos esta bufanda Pues aprovechen porque después Garena esto lo vuelve a meter dentro del juego Pero ya te lo vende ya que te lo vende en cajitas que ya sale en un evento con una ruleta y demás Comenta y dime cuál fue tu combinación favorita que mucha gente estuvo utilizando Esta pañueleta con algo blanco el cuido de tortuga o la bata Y también como este es un video corto recuerden muchachos que a partir del día de hoy Que bueno para mí en mi caso que soy de México la tienda misteriosa estará disponible pues en la noche Para que lo tengan en cuenta 11 de la noche ya estará disponible Para los que son de Argentina obviamente pues sí a partir de las 12 am estará disponible ya la tienda misteriosa Vale recuerda que va a llegar la contraparte de este aspecto y sería este traje de mujer Ya en la noche que llegue oficialmente la tienda misteriosa te estaré mostrando cada una de la bolsa de premios Vale porque en el banner mostraron lo que viene siendo el traje de la mujer y un skin de Oz Pero recuerda que como es tienda misteriosa Garena suele implementar más trajes En la noche cuando llegue a las 9, 9 y cacho de la noche yo les estaré publicando el video Para que se enteren de los demás trajes Que sí que la verdad es el evento pues más económico de la agenda semanal Y hablando de la agenda semanal muchachos recuerden que en el video anterior vale aquí en mi perfil de YouTube Pueden encontrar la preagenda semanal vale los eventos ya confirmados para esta semana que está por llegar Y también abajo de ese video está el funcionamiento de la interfaz porque se vienen nuevos premios Si a partir del día 17 personaje emotes así que vayan a ver esos videos muchachos Técnicamente esta es la información que les tengo el día de hoy Y nos vemos hasta la próxima Bueno tenemos un saludo para Jan Alex ¿Cómo estás? Para Baby Herrera Para Adriam01 ¿Cómo estás? Para lo que viene siendo Nasaget398 ¿Cómo andas? Un saludo para El Camper ¿Cómo andas? Para Alexa Bebé ¿Cómo estás? Para Mylin17 Hola nena ¿Cómo estás? Para Ángel ¿Cómo estás? Para lo que viene siendo David Urbano Para los que están comentando Mandarina les mando un saludo especial y también una mandarina por supuesto Tenemos un saludo para Esteban para ElBoo98 y para Dylan Nos vemos hasta la próxima